¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están yo jugando Super Mario Odyssey? Pues hoy efectivamente es el lanzamiento de Super Mario Odyssey, es el nuevo juego de Super Mario, el primero y en exclusiva para Nintendo Switch. En este juego Mario ya no está en el Reino Champiñón, él está en una aventura en todo el mundo yendo a lugares fantásticos lejos del Reino Champiñón y lo acompaña un nuevo aliado que es Capi, quien ahí ha tomado la forma de su gorra. Pero junto con Capi el teoven tiene nuevas habilidades, tal vez como capturar enemigos, objetos, animales y esto le permite avanzar en estos mundos buscando que Bowser ha raptado a la princesa Peach otra vez. Pero esta vez ha llevado las cosas a un nuevo nivel, está tratando de casarse forzosamente con la princesa Peach y eso Mario no lo va a permitir. Así que Mario y Capi unen fuerzas para rescatar a la princesa de las garras de, aquí le dicen es Pepento Bowser y sus secuaces los Brudans. Entonces, ese es lo básico del juego, lo que tiene de nuevo desde el punto de vista de jugabilidad es por supuesto todo lo que trae Capi. Con Capi Mario puede capturar enemigos y cada enemigo le va a dar nuevas habilidades, puede por ejemplo capturar un objeto y si captura un poste de luz por ejemplo se convierte en un destello de electricidad y viaja por los cables. Entonces, esta nueva dinámica le da mucha novedad a lo que es un juego típico de Mario y el nexo, el corazón de este juego es la exploración, es buscar, es explorar esos mundos a tu propio paso, no corriendo contra el reloj y ver todas las cosas increíbles que le esperan a Mario en esta aventura en Super Mario Odyssey. Ahora los power-ups son Capi, básicamente ya no tenemos el hongo, ya no tenemos la flor, los tenemos ahí representados en el escenario, pero no los vemos actuar como tal. Dinos, no están fuera los trajes, ¿verdad? De hecho Mario tiene otros trajes, aunque el cambio es cosmético, es visual, Capi también cambia por ejemplo de forma cuando Mario se cambia de atuendo. Aquí te puedo mostrar un ejemplo, este es el típico Capi con el color rojo de la gorra de Mario, pero si se pone el traje de sombrero y poncho mexicano, tenemos un Capi sombrero, que sigue siendo Capi. Ahí están los ojos, él igual vuela por los aires cuando Mario lo lanza, pero está con forma de sombrero. Y como ese sombrero, hay muchas opciones, por ejemplo, hay un traje más formal, tenemos un Mario formal, tenemos Capitán Mario, tenemos el clásico por supuesto, Mario con Capi, tenemos un cavernícola. Y pues no les quiero mostrar todos para no spoilear como las sorpresas que le esperan a los chicos, a todos los jugadores en este juego, porque este es un juego sobre descubrir, entonces no queremos mostrarlo todo tampoco. Por ejemplo, tenemos que este es como un regreso a las plataformas en 3D, veníamos de Super Mario Maker, ¿por qué se salieron de esa onda semirretro y regresamos a la onda 3D? Como bien mencionaste, hacía tiempo que no hacíamos un juego más de exploración de Mario, hace unos años sacamos Super Mario 3D World, que también era en 3D, pero ese era el típico juego de Mario donde estás tratando de terminar el nivel antes de que se acabe el tiempo. Aquí queríamos más bien regresar esa filosofía de explorar, de descubrir, de asombro, más que tratar de correr por el nivel. Esa alegría es lo que queríamos capturar con Super Mario Odyssey. Bueno, vamos a ver un poquito más acerca del futuro del juego. Ustedes ya probaron con el DLC, con The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¿Qué va a pasar con Super Mario Odyssey? ¿También está listo para el DLC? Demasiado, no tenemos nada que anunciar actualmente con respecto al DLC, es demasiado pronto para decirlo recién habiéndose lanzado el juego. Por los momentos no hay nada que anunciar, pero como mencionas, The Legend of Zelda Breath of the Wild efectivamente tuvo un pase de expansión con dos paquetes de DLC, uno que ya se lanzó y uno que viene ahora en diciembre, que es más enfocado hacia la historia. Por ejemplo, yo creo que, no sé, obviamente hablando de lo que ustedes ya anunciaron, la expansión también viene en plan de los Amiibos, ¿no? Porque tenemos tres Amiibos especiales que salieron con Super Mario Odyssey. Exacto, hay un paquete de tres Amiibos de Super Mario, de la princesa Peach y de Bowser, con sus atuendos de boda, como aparecen en Super Mario Odyssey, que de hecho interactúan con el juego y cada uno tiene una función distinta o genera un efecto distinto dentro del juego. Y eso es cierto para muchos juegos de Nintendo, en Nintendo Switch o en 3DS, que los Amiibos tienen interacciones distintas con distintos juegos. ¿Ahorita nada más es compatible con esos tres o también ya tiene una compatibilidad con otros Amiibos? Te lo tendría que confirmar, porque con series pasadas, por ejemplo, un Amiibo de la serie Super Smash ha tenido la misma o muy parecida función a un Amiibo de la serie Super Mario, también de Mario, con el mismo juego. Así que te lo tendría que confirmar, puede que sí, pero chequeo. Ok, bueno, Nintendo ahorita ya sacó, ¿cuántos juegos? Casi cuatro juegos de sus series principales para Nintendo Switch, Zelda, Splatoon, Super Mario Odyssey, Pokémon, con la versión DX, Deluxe, del juego de peleas, Pokémon Tournament. ¿Qué tiene Nintendo preparado? Bueno, ARMS, el nuevo ARMS. ¿Qué Nintendo tiene preparado para el 2018? Pues todavía queda año. Todavía hay muchas cosas este año y de hecho vienen dos enormes juegos de rol. Antes de que se acabe el año viene Skyrim para Nintendo Switch de Bethesda y viene Sino Blade Chronicles 2 para los fans de los juegos de rol. Viene de terceras partes, viene Doom este año también, que la fecha se anunció ayer. Ya en el 2018 viene Wolfenstein, también de Bethesda, lanzamos FIFA hace un poco menos de un mes, EA Sports FIFA 18. En lo que queda de año viene Sino Blade, ya salió Fire Emblem Warriors, viene Pokémon para Nintendo 3DS. El año que viene y más allá anunciamos que venía un juego de Metroid Prime y viene un juego Pokémon para Nintendo Switch. No hemos dado más detalles todavía, pero están en el horizonte. Entonces ahorita básicamente Nintendo está confiando en las third parties, ¿no? Algo que se le ha criticado mucho a Nintendo era eso, que no había un apoyo. Entonces ahorita sí están en ese lado, ¿no? Efectivamente hemos tenido muy buen apoyo de los third parties para Nintendo Switch. Electronic Arts con E-Sports FIFA 18, Ubisoft con Mario & Rabbids Kingdom Battle, que eso fue la reacción, la pasión que tuvo la gente, la forma que reaccionó a esa combinación del humor pícaro de Rabbids con los personajes del reino champiñón en una mecánica de juego que no era típica de ninguna de las dos series. Fue muy positiva también. Dos juegos de Just Dance también de parte de Ubisoft, de Bethesda. Ya hablamos de tres juegos que ellos están trayendo a Nintendo Switch. De los desarrolladores más indie, Shovel Knight, por ejemplo, en 2018 viene King of Cards. En fin, ha habido mucho apoyo por parte de terceras partes y la recepción y la acogida y el trabajo en conjunto con las terceras partes ha sido muy positivo. Bueno, ahora hablando un poquito sobre el mercado mexicano. Yo creo que México y Latinoamérica están presentes para Nintendo porque hemos visto el doblaje de The Day of Zelda, Mario Odyssey está en español, muchos juegos están en español, vemos la referencia de México aquí en Super Mario Odyssey, pero a veces en Latinoamérica recibimos como señales mixtas en cuestión de la distribución y venta de videojuegos de Nintendo hacia nuestra región. ¿Cuál es el verdadero papel de México en los planes de Nintendo? ¿Cuál es el valor de México para Nintendo? Para Latinoamérica en general, no nada más México. Latinoamérica como región es muy importante para Nintendo. O sea, tenemos cientos de miles de millones de fans en la región y la idea es, en la medida de la posible, hacerlo sonreír a todos los que podamos. Nintendo no distribuye directamente en América Latina, como sabes. Tenemos un partner de distribución, así que no podría hablar tanto al tema de distribución. Más allá de que tenemos un distribuidor con quien tenemos una relación a largo plazo muy positiva y quien ha sido nuestro distribuidor para América Latina por muchos años y ellos son quienes venden a retail. Pero nosotros sí le tenemos muy puesto el ojo a la región, los fans en la región son muy importantes para Nintendo. Y sí los escuchamos. Por ejemplo, en México específicamente, los fans nos venían diciendo, oigan, hemos tenido un evento de Nintendo donde la gente, no solo la prensa, pero la gente pueda jugar los juegos, pueda probarlos antes de que salgan o recién salidos. Y eso fue un comentario que lo tomamos de corazón y por eso surgió Nintendo Switch sobre ruedas. La activación es como un camión que se convierte en área de desampleo que hemos traído a varios lugares en México. Esta sería la quinta activación para celebrar este lanzamiento y sale a raíz de ese comentario que nos hicieron los fans de que queremos jugar los juegos, pues nos vamos a hacer todo lo posible por tener el mayor número de activaciones posibles este año. De ahí vino ese concepto. Juego Amigos, eso fue todo por esta entrevista. Estuvimos aquí con Bernardo Guzmán de Nintendo que nos estuvo platicando sobre Super Mario Odyssey y sobre todos los lanzamientos que tiene Nintendo preparados. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a ti y gracias a todos tus YouTube videntes y lectores a lo largo del país. Hasta luego, Juego Amigos. Hasta luego. Juego Amigos.